hay que empujarlo de ahí enfrente wey tenemos un dilema aquí dice el duende que está más difícil dice que pasa como si nada ¿qué es lo que dices? ¿tú dices que está más fácil que el XJ? está más fácil que el XJ entonces lo vas a pasar sin problemas ¿tú qué dices Iván? ¿también? ¿también tú? ¿tú le vas a dar? ¿chef? ¿le vas a dar? le va a dar un espectador el carro más armado es espectador ¿está fácil? le vas a dar dice que le va a dar ahí arriba va Toira mira el carro que trae wey ¿cuál es Nacho? Para Tomaruita ahí ¿Por qué te bajaste le dicen? ¿Por qué te bajaste le dicen? . . . . No, 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 no como si nada señores ¡Ea chif! ¡Dale más! ¡Dale! 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 ¡Pasa la piedra y te paras! ¡Dale ahí! ¡Pasa la piedra y te paras, Iván! ¡Dale! 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 ¡Ahí! ¡Ya! ¡Y quédate ahí! ¿No está bien? ¿Aquí atrás? ¿No está bien? Ahí viene un TJBB ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pequeño! ¡Como si nada! ¡Ay chif! ¡Anda volando! ¡Épale chif! ¡Anda ahí un deportista! ¡Vamos! ¡Que商ata! ¡Vamos! ¡Que no hay concentración! ¡Pu paso abajo 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 abajo! ¡Como sello! ¡La muriera! ¡Parece! ¡Parece! ¡Ale! 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 Qué con la preferencia al effective! ¡Que aleuda y primo! ¡ HelénMaker! ¡¡Parece elaki! ¡Parece el aqui! Está bien, le dije que se esperara, pero sigue avanzando Vamos, vamos a ver Dale para atrás, dale para atrás Ahí, ahí Todo para allá, todo para allá Recio, dale, dale, dale Otra vez, otra vez, otra vez, para atrás Dale, ahí, un jaloncito, dale Otra vez Miren, pero el diferencial Veamos Recio Otra vez Más, 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 más Ahí, ahí Sí, dale Vean, 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 vean Ya Otra vez, Recio No le sueltes Ahí Para acá, dale, dale para acá Recio El copiloto Estrella Vamos Como si nada Con el piloto En el piloto Gol Si, está bien, está bien Está bien Ya que mate Ya que mate ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, bien, todo bien. Ahí quédate. No, vamos a encontrar, vamos a encontrar Vamos a encontrar ... ¿Puedes subir todo? ¿Puedes subir esta? ¡Puedes subir un poco a continuación! ¡Vamos! ¡Puedo subir mi camara! ¡Puedo subir mi camara! ¡Vamos! ¿Cómo vas? Estás ahí.. ¡Vamos con el piloto! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piloto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Denis! ¿Cómo vas? Creo que iba a subir por allá. No sé. No, por aquí. ¿Sí? Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! 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 así es como viene vamos baby 3 comezones si, me da comezoncilla por ahí ok, dale ahí, 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 quédate quédate ahí ahí, quédate no tirado, tirado, tirado tirado, tirado no, 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 patrón, no, 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 no si, el diferencial todo, todo, piloto ahí, ahora con piloto todo aquí, dale, Javi para frente para frente aquí, el piloto mira, buonostea, buonostea vea, Javi Javi, ¿cómo vas? vean, 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 vean va muy nervioso quiero dejar entender que todos se fueron por la orillita y tú, ¿por dónde vas a ir? por aquí por las piedras ¿qué pasas? mira, por aquí por aquí por dónde, por dónde a ver, vamos a ver agua, agua es correntaría por lo fácil no, a ver, vamos a ir para allá tú y yo, vean derecho vamos a ir por un cimarrón hasta con laker yo el IVAN dice que se va a salir aquí ¿por aquí o por acá? está pegando la bola diferencial ya pasó Javi ¿por aquí o por acá? ¡ay! ya se embastó con la bola de atrás lo hiciste a la reversa aquí como yo que me estaban gritando todos no sabía ni para dónde ya me fue último nomás estaba mirando al IVAN que me estaba dirigiendo y pasé ahí ahí piloto, 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 piloto ¡ahí, piloto! ¡Ahí, piloto, piloto! ¡ahí, piloto, piloto! ¡ más! ¡más, más! más patas, más, más, más más ¡ahí! ahí, que va todo para acá Mira, dile que suben a esa piedra Dale, dale, dale Ya suyo me viene, no suyo Ahí derecho, ahí Compi, compi Ahí, ahí Ay Poquita para atrás Por eso te para allá y para atrás Dale, poquita para atrás Vas para allá Para allá Para allá, Javi Derecho, 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 derecho ¿No quería subir este pedadito? Déjame regreso la chocada Dale Derecho, derechito, derechito Derechito, 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 Javi Entonces un poquito para allá Derechito, derechito, derechito Vamos a ver Javi el duende alterado se comió un lucky charms y le va a dar aquí este lugar solo lo cruzan arañas entubados con 40 le va a dar con 35 y sin lockers pero 35 13 qué línea vas a agarrar izquierda o derecha pues dale dale ahí vas por el puro centro la piedra hoy si vas a agarrar aquella tienes que ver a ver ahí vas a empezar a subir we no pero es que estás directamente en una pared de piedra ahí we no se vuelve a acomodar vete para atrás vamos a pasarlos para este lado para que vean cómo está el rayo es que lo difícil de aquí wey es que tiene que ir una llanta por todo este pedazo y una llanta por todo el otro pedazo de piedras para arriba por ahí por ahí ahí ya lo hizo no igual bien yo igual bien donde voy bien dónde No se va a subir Un poquito, un poquito Si Ahí dale No 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 se va a subir No se va a subir No se va a subir Andale Andale, andale Ahora si, ahora si Dale, dale, dale Ya le entró el nervio al señor Dale Es que se está incriminal No, así como va Copiloto 5 Ahí copiloto, copiloto Copiloto wey Ahí, 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 dale Ahí arriba, ahí arriba No, 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 fue el acelerón Despacio Miren la llanta como se ve Copiloto, copiloto Copiloto, copiloto Copiloto No te esperes, no te esperes Ahí vas a topar aquí, eh Despacito, dale, dale, dale Dale, 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 dale Ay, perro Ya, déjalo ahí, déjalo ahí Déjale yo, ya wey Dale, 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 dale Copiloto, al piloto Ahí No te rendís No, es que mientras las dos vayan empezando Ahí está, ahí se lo vieran Ahí se lo vieran Y suyo tiene que bajar Dale, dale, estás derecho, no No, no No, no Esa es la subida asesina Sube, sube ahí, wey Ahí No va a subir, wey No va a subir, wey Mira, está pegando la defensa No va a subir No, wey A lo mejor te pongo una piedra, wey Te voy a poner una piedra Dale, 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 dale Dale para atrás Es que es más, es que es más para la izquierda, no Tienes que darle más para allá, wey Si Ahí no, ahí, ahí Ocupa piedra de ahí, ocupa piedra Dejame, trato de subir más a la piedra Ok, dale pues, dale Es que es para el otro lado, wey Oh, eso no hay yote Ay Endereza, enderezate ahí Eso Dale Así como vienes, wey Ahí ocupas pisarle Eh, piloto Piloto, piloto Ay Piloto De la piedra no vas a pasar, wey Espacito, espacito Ahí, ahí Así mero Dale, cazaturi Cree que es un pisotillo, un pisotillo, wey Pero tú luchas con la piedra de enfrente, te vas a ensartar No, ponemos la piedra acá en el aire, wey ¿Dónde, turi? Para quedar a la atracción Espera, 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 wey Ya estás en la liga de mayores aquí, wey No más, wey Si te ayudó, si no te pusieran piedras fuera más el mérito todavía, wey Mira, es que le pinta Pero no le... Me comien tan teatro Baby, te, te Porque yo no le pongo pisar bien duro, porque se me imagina brillante, wey Me puso, a ver, basta Lo constante y volantea y volantea y volantea Jejejeje ¿Lle madera? En lo más corriente Dale, dale, dale Volateale, volateale Dale, dale, dale AAAAAAHHHHH UUUUH ¡Si, si, si! ¡Si, si, si, si! y de ahí para dónde cómo está el rollo que no te haré por aquí ay 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 si no sale de plano con el winch no ay pero se va a escuchar aquí espérate ahí para que oiga la canción se va a escuchar aquí ya enfrente espérate no lo van a poder sacar de ellos Iván ya ya espérate Iván ahí está espérate ahi ahi murió Iván que te pasó es que murí oí pero Iván ya dice que me iba a puse estos amigos están ayudándole ah pero ya andaba ah pero ya andaba háganse para acá háganse para acá háganse para acá háganse para acá porque se solta ahí están así ahí están así ay creo que estoy muy ay 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 yo ay Yo tengo un martillo, ya espérate wey, ya espérate, cuando caiga wey no lo vas a dejar caer porque vas a romper el ABS wey Lo detienes y le pego, ah espérame me voy a bajar, lo desconecto mejor wey No hay que empujarle ya, hay que empujarlo de ahí enfrente wey, ya espérate, espérate Dale para atrás wey wey No hay que empujarlo Espérate Ahí Todo izquierdo, espérate Espérate amor Ya Una Una, dos Ya Ahí wey, espérate Ya, 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 ya Ahí Tota un poco más, dale, ya te digo Más, 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 más Ahí, ya Ahora pegale un baloncito wey, a ver si viste la pierna ya Espérate amor, no le des Es que lo has atorado ahí No le des, espérate, están abajo Ya, ya no hay nada debajo Espérate eh Me dicen cuándo llegas Tiene que ser por aquí wey, porque si sale por aquí wey, espérate ya Espérate ya, ya, Iván ya, ya baby, ya Ahí Ahí, ahí Ahora sí pegamos Otro 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 Dale para atrás Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Una Dos Dale Oh, está bien enganchado, está bien enganchado Ya son las once con trece y apenas vamos saliendo Vámonos 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 Vámonos